Buen Trato es una entidad que se encarga de hacerle frente al tema del maltrato y abuso sexual a menores de edad en las zonas más vulnerables de Medellín. En los últimos años se han hecho intervenciones en colegios, comunidades y grupos de personas que necesitan el acompañamiento. El proyecto aborda instituciones legalmente establecidas, por eso es muy importante que dialoguen con las directivas de las instituciones para que éstas realicen la intervención. Entonces en un caso puntual de violencia intrafamiliar es importante abordar a todos los padres de familia para que éstos se puedan dar cuenta que muchos de los elementos de sus propias infancias, los cuales traen aquí, aquí en la obra del día de hoy, son perpetuados en contra de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier entidad que necesite asesoría externa en temas de abuso sexual y maltrato infantil puede acceder a ella sin ningún costo y contactarse con un profesional interdisciplinario y especializado de buen trato. El proyecto no atiende directamente los casos de maltrato desde una postura individual, desde una envergadura más general y evidentemente, claro, la pandemia, todo el tema de la cuarentena ha propiciado que se le den nuevas cifras de maltrato infantil, cierto, el ICBF nos ha posibilitado una gran información respecto al tema. También es importante aclarar que el proyecto está en su tercera fase, que comprende el año 2020 y el presente año 2021, en el cual se han abordado aproximadamente ocho colegios, diez parroquias, cuatro fundaciones que trabajan por la niñez y la adolescencia, también con la alcaldía de Medellín. Las organizaciones que quieran hacer parte de este programa pueden inscribirse al correo electrónico coordinacionproyectos 123 arroba gmail punto com o contactarse a los números 322 7700 extensión 1616 y a las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.